Muchos juegos de por ahí son casi absolutamente perfectos, pero se ven frenados por una cosa significativa. Ya sea un problema técnico, un inconveniente en la historia o simplemente una extraña elección de diseño del juego. Ningún juego es realmente perfecto, siempre hay algo en que fijarse minuciosamente. Por favor ten en cuenta que esto es altamente subjetivo, y solo son algunas elecciones que encontré al buscar en internet y encontrar cierto consenso. Así que empecemos con el número 10. Assassin's Creed Unity sorprendentemente es un excelente título de la serie Assassin's Creed. Su calidad puede pasar desapercibida debido a la cantidad de críticas que recibió su lanzamiento, y no sin motivo. Este juego de 2014 se diseñó como el primer gran título de Assassin's Creed para la nueva generación de consolas, específicamente para PlayStation 4 y Xbox One, y tuvo una serie de problemas en su lanzamiento. Sin embargo, ahora en 2023 con retrospectiva y muchos de los problemas técnicos del juego resueltos, Assassin's Creed Unity es realmente impresionante. Es uno de los últimos títulos principales y tradicionales de Assassin's Creed con este estilo clásico, pero con un combate mejorado, elementos más profundos en el mundo y en la forma en la que te enfrentas a los encuentros sigilosos. Y también tiene el mejor parkour de la serie. Tiene una historia de Assassin's Creed bastante decente, tiene un protagonista de Assassin's Creed bastante sólido y un interés amoroso convincente, y hubo mucho de este juego sin mencionar que también tiene un DLC bastante bueno. Ahora en la siguiente posición, el nobelo lugar, pero hablemos de Batman Arkham Asylum. Para muchos, este es el juego de Batman por excelencia. Después de años de juegos de Batman que iban de meh a malos, Rocksteady surgió aparentemente de la nada y descifró el código, creando una experiencia de Batman casi perfecta y asombrosa, donde te sentías como el auténtico Batman de Kevin Cornoy, usado de astucia, sus gadgets y derrotando a los malos, en un increíble escenario de Arkham Asylum lleno de profundidad, detalle y misterios por resolver. Pero para muchos, el único defecto de Arkham Asylum es esa mecánica repetitiva de los jefes enemigos. Lo hicieron con Bane, lo hicieron con esas grandes criaturas de titanio, y al final, cuando el Joker se convierte en una criatura de titanio. Ya sabes, el gran monstruo que simplemente corre hacia ti y tú esquivas el ataque. Y el hecho de que el juego tuvo un final y un encuentro con el jefe final un tanto débiles, concedido con muchos juegos, tienen los jefes finales débiles o finales de historias débiles. Pero para un juego de Batman convertirse un poco en el Joker siendo simplemente un monstruo de videojuego, estábamos esperando algo un poco más genial. Afortunadamente, la serie se remidió por completo después de eso, pero aún así, Arkham Asylum sigue siendo uno de los mejores juegos y casi perfecto. Posteriormente, en octava posición, continuando con la temática de los superhéroes, tenemos Malverse Spider-Man. Sí, el magnífico juego de Spider-Man de Insomniac de 2018 no es completamente perfecto. Posee una historia asombrosa, una jugabilidad de Spider-Man excepcional, donde lograron acertar en aspectos como el sigilo, el combate y el balanceo de telarañas. Sin embargo, un área donde realmente tropieza es en el contenido del mundo abierto. Muchas de las misiones secundarias son simplemente tareas repetitivas en un mundo abierto. Es cierto que para muchos es fácil pasar por alto este aspecto porque simplemente estás jugando como Spider-Man y jugar como Spider-Man es divertido sin importar lo que estés haciendo, pero algunas de esas tareas se volvieron monótonas después de un tiempo. Por lo tanto, aunque en muchos aspectos probablemente haya establecido un nuevo estándar para los futuros juegos de Spider-Man, es considerado casi universalmente como el mejor juego en muchos aspectos. No logré innovar realmente en lo que respecta al mundo abierto y al tipo de exploración libre. Muchas partes fueron monótonas y más de lo mismo, considerando que el juego se detenía en ciertos puntos, y que obligaba a salir y hacer las tareas repetitivas del mundo abierto. Eso lo hizo un poco más molesto porque no podías simplemente ignorarlo por completo. Es cierto que soy especialmente fan de los juegos de Spider-Man, pero esto es una crítica muy muy pequeña, pero aún así vale la pena mencionarla. Spider-Man es casi perfecto. En el puesto número 7, Mass Effect 3. Si hablamos de juegos que estuvieron a punto de alcanzar la perfección o casi una obra maestra, como prefieras llamarlo, tenemos que mencionar Mass Effect 3. Mass Effect 3 realmente sigue la tendencia de cómo Mass Effect 1 evolucionó a Mass Effect 3 y cómo Mass Effect 2 mejoró en Mass Effect 3, con más momentos destacados de historia y personajes, algunos momentos que realmente te tocan el corazón, siendo prácticamente la batalla final casi el fin del universo. El final fue increíblemente diviso y para mucha gente se salió de control, y aunque Mass Effect 3 fue un gran tercer juego en esta trilogía, no logró rematarlo para algunos. Eso no descarta totalmente la serie o el juego de ninguna manera, pero las diferentes formas en que podría terminar ninguna parecía realmente hacer felices a muchas personas. Obviamente, a algunas personas les gustó, y Bioware también hizo algunos cambios y arregló cosas. Así que hay mucho en todo el asunto del final de Mass Effect 3 que no sentimos la necesidad de volver a visitar en este momento. Seguimos con el número 6, tenemos Cyberpunk 2077. Cuando este juego se lanzó en 2020 fue un completo desastre para muchos jugadores. Probablemente ya has oído hablar de esto, es probable que si ves estos vídeos de juegos, que alguien te lo haya contado. Cyberpunk 2077 tenía problemas gráficos, problemas técnicos reales con la jugabilidad, una guía pobre, este juego fue un completo desastre y realmente no debería haber sido lanzado en el estado en el que se encontraba. Esto dañó la reputación del juego y del desarrollo de CD Projekt Red, que hasta ese momento había sido querido por The Witcher 3, un juego increíble. Ahora en 2023, Cyberpunk 2077 es un juego genial. Lo mejoraron, agregaron más al juego, cumplieron lo que prometieron y arreglaron el maldito juego. Y realmente es una gran experiencia. Algunas personas nunca quieren volver a este juego. Algunas personas todavía están cabreados con los desarrolladores. Mucha gente recibió un reembolso y nunca más volvió. Y algunas personas se mantuvieron con él, lo probaron y ahora está mucho mejor. Y eso es una lástima. La parte técnica lo que impide que Zerven Pak sea una verdadera obra maestra es una lástima. Porque debajo de todo eso hay una historia realmente interesante y una ciudad realmente genial. Vale la pena explorar esa ciudad y la historia y los personajes vale la pena seguir. Es una lástima que ese lanzamiento accidentado realmente lo haya frenado de la grandeza. Siguiendo con el número 5, este podría molestar a algunas personas, pero Grand Theft Auto V no tiene una campaña para un jugador perfecta. Cada aventura de Grand Theft Auto tiene un par de misiones que son aburridas o frustrantes, pero Grand Theft Auto V simplemente tiene muchos momentos extraños y monótonos que no nos entusiasman jugar de nuevo. El juego de 2013 es genial, a la gente todavía le encanta, a la gente todavía lo juega hoy en día por varias razones y repite la campaña. Pero para mí es lo que menos reviso, solo por la cantidad de cosas mundadas y extrañas que hay en el juego, como cuando tienes que hacer yoga o la misión en la que tienes que mover las cajas con una grúa, las misiones en la que estás para recoger coches con una grúa. El juego te obliga a hacer algunas tonterías aburridas, y sé que en esa parte de la historia hay mucho diálogo y momentos divertidos en ello, pero volver a jugar a través de esas cosas no es muy divertido. Esas misiones aburridas se interponen en lo que por lo demás es una gran campaña con personajes alocados, momentos realmente geniales y misiones divertidas como los atracos y demás. Hay mucho allí. La única otra crítica que diré sobre Grand Theft Auto V es el hecho de que nunca lanzaron expansiones de historia para un jugador o DLC o algo así. Ahora en el número 4 hablemos de Dark Souls. Vale, tranquilo, escucha, ¿vale? Dark Souls es absolutamente genial, pero la queja que todos tenían sobre Dark Souls era Black Town. Black Town era la única cosa que realmente lo alejaba de la grandeza, específicamente en los primeros días cuando el juego se lanzó, porque cuando ibas allí era como 10 fotogramas por segundo. En este punto es como un meme, es como una leyenda de los jugadores del Souls y los jugadores en general. Black Town era simplemente una zona horrible y basura que se desmoronaba por todos los lados. Fue aún así más frustrante porque de todas las áreas de Dark Souls era una de las más molestas de atravesar, con o sin problemas de fotogramas. El veneno, los enemigos, los estrechos pasillos por los que tenías que caminar, todo esto en las diversas partes de Black Town fueron un dolor de cabeza, y luego junto con una tasa de fotogramas extraña y baja, lo hizo aún peor. En el puesto número 3, si hablamos de juegos que son casi perfectos, tenemos que mencionar The Legend of Zelda, Ocarina of Time y el Templo de Agua. El Templo de Agua es lo que la gente odia en el juego, específicamente creo que porque el resto de templos en el juego son absolutamente geniales. Tienen un ritmo perfecto, son satisfactorios de completar, y el Templo de Agua para mucha gente simplemente arrasa todo lo hacia abajo. Es uno de los templos más difíciles y tediosos, con algún rompecabezas que se siente como mucho ir y venir y es molesto. Y hay una llave que es un dolor de cabeza encontrar. Es mucho ir y venir y monótono, y el hecho de que sea un poco lento moverse por allí hace que aún sea más doloroso. Atravesar el agua es tedioso y molesto. A menudo a la gente no le gustaban los pantanos y áreas de agua o niveles o mecánicas en los juegos, y el Templo del Agua aquí es prácticamente el mejor ejemplo de eso. Ahora en el número 2 tenemos Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Probablemente ya sepas lo que voy a decir sobre este juego si lo has jugado, pero hey, vamos a hablar. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain es prácticamente un juego de sigilo perfecto. Realmente toma mecánicas excelentes de sigilo y de infiltración y las aplica a la perfección en una fórmula de mundo abierto. No se siente forzado como un juego de mundo abierto. No tomaron simplemente la fórmula de Metal Gear Solid y la metieron en otro juego de mundo abierto genérico. Es realmente divertido de jugar y tan satisfactorio desde el movimiento del personaje principal hasta la cantidad de herramientas que tienes a tu disposición. Hasta diferentes momentos del día, el comportamiento de la inteligencia artificial, los enemigos. Hay mucho por aquí, y eso hace una experiencia de sigilo increíble. Los juegos de Metal Gear Solid desde el Metal Gear Solid original en 1998 reposan de escenas cinematográficas, personajes cautivadores, una gran escritura y una historia genial. Y desafortunadamente, Metal Gear Solid 5 falla en eso. Hay personajes de los que queríamos escuchar más, un malo del que queríamos saber más, y no obtuvimos una resolución completa. Los juegos de Metal Gear Solid Aden 1 tienen una historia y jugabilidad perfectas, y este se queda un poco corto en el aspecto de la historia perfecta. Pero aún así, es absolutamente genial. Y en el puesto número 1, lo siento chicos, sigo con Zelda, hablemos de Zelda Breath of the Wild. Para la mayoría de la gente, este juego es una obviedad. A mucha de la gente le encanta absolutamente. Si no te gusta, tienes razones válidas, es un juego de Zelda muy diferente. Pero para la gente que lo ama, suelen tener una queja, y esa es la degradación de armas. La degradación de armas en este juego para muchos se considera una verdadera molestia. Una adición innecesaria de frustración que de lo contrario te impide disfrutar de muchas situaciones de combate divertidas y geniales. Cambiar constantemente de arma, nunca tener una realmente perfecta, porque se van a romper en 5 segundos, hace que sea una verdadera molestia durante gran parte del juego. Algunas personas pueden superarlo, claro, pero tienes que admitir que a veces es un verdadero fastidio, y es una molestia en un juego que por lo demás, es perfecto. Déjame saber lo que piensas en los comentarios, y si te gustó este vídeo y te gusta hablar de juegos conmigo todos los días, todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el botón de me gusta, y suscribirte porque me ayuda mucho. Descrollo, solo.